¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal, El Charro Político, yo soy Fernando Carmona, les saludo a nombre de mi compañera Juncal Solano, quien le está echando muchas ganas para poder traer la transformación a Jalisco, un pueblo que ha sido muy sobajado y humillado por Enrique Alfaro, que necesita gente valiente como nuestra compañera Juncal Solano, que se la está rifando por todos nosotros para darnos un futuro, para darnos esperanza en Jalisco. Bueno, pues nosotros tenemos que continuar con la información y hablando precisamente de Jalisco, tenemos que Alfaro ya aprendió muy bien en la escuela del PRI del PAN, sobre todo porque ya aprendió a hacer montajes mal hechos, pero los hizo, así como tipo caso tipo Florianz Casé, tipo caso Polet, tipo el caso también del Pulido, el futbolista que supuestamente plagiaron en Tamaulipas y se escapó de los delincuentes, lo sometió y mágicamente apareció sin ningún rasguño. Bueno, pues en este caso nos estamos enfrentando a algo muy similar, como el montaje que quisieron hacer en Chihuahua con los de Varón. Pues ahora, el caso de una familia que desapareció en Jalisco, varios caímos en eso, yo también caí, era de reconocerlo. Resulta que desapareció, de buenas primeras, una familia en Jalisco, supuestamente estaba en un nuevo pueblo llamado Akatik y bueno, ahora aparecen como por arte de magia y el gobernador ahí atendiendo al caso como nunca lo ha hecho. Entonces, todo esto es para desviar la atención. Por si no conocen el caso, déjenme decirles que a grandes rasgos así estuvo la desaparición de la familia Villarreal, Villaseñor Romo, toda una familia, toda una familia desapareció. Dice, la familia Villaseñor Romo regresaba de vacaciones a bordo de un automóvil marca Mazda cuando el 24 de marzo tuvieron un último contacto con otros seres queridos en Jalisco. Y desde entonces, no sé por qué carambas, esta página diario me hace lo mismo, cuando desde entonces no se sabe más de Julio Alberto Villaseñor Cabrera, dice aquí, de 35 años, Jimena Romo Jiménez de 24, además de Virginia Villaseñor Cabrera, hermana de Alberto y su hijo de 9 años. Es decir, eran varios de los familiares. No se supone bien cómo desaparecieron, solo se reportó la desaparición de los 5 integrantes 14 días después de ocurridos los hechos. La menor de la familia fue localizada y entregada a los abuelos de la menor por parte del personal de la Comisión de Búsqueda Estatal. Por estos hechos fueron detenidos 7 policías municipales de Acatí, quienes de acuerdo con la fiscal del estado, participaron directamente en la desaparición. Entonces, esto es muy curioso porque primero en Televisa parece que también participó en esto. Televisa andaba dando la cobertura y demás diciendo que la menor había sido encontrada en un hotel, luego que en un baldío. Luego, ¿cómo desaparece una familia? Yo sé que estudiantes desaparecieron así como así. Eso me queda muy muy claro. Pero acá se quieren culpar a unos policías para luego sacarlos de la cárcel tan rápidamente. ¿Por qué? Pues para darles su trabajo muy pronto. Los 5 integrantes fueron vistos juntos por última vez cuando viajaban por la carretera Jalisco después de vacacionar a la Ciudad de México. La familia era originaria de Zapopan y durante su trayecto de regreso a Jalisco se perdió su rastro en la región Alto Sur, por lo que se inició un operativo cuando nunca antes el gobierno de Jalisco inicia operativos cuando nunca antes se preocupa por la gente. Simplemente lo manda uno ahí a la lucha y acá se andaba muy al pendiente desde las 5 de la mañana. ¿Qué pistas hay de la desaparición de la familia? Solo se presentó a declarar el padre de Ginena. Dijo que perdió comunicación con su hija al filo de las 2 y media. Señaló que la última llamada que tuvo con ella no detectó que su hija corría a peligro. El fiscal general dijo que investigan y mandaron toda una serie de pelotones. Incluso allá a buscarlos cuando pues hay muchos casos muy similares que no mueven un solo dedo y casualmente por esta. Hasta el faro andaba muy preocupado y desde las 5 de la mañana tuiteando que ya habían encontrado a la familia así sana y salva. Digo que bueno, que bueno, pero lo malo es que creo yo que esto es un montaje. Entonces estos policías de Acatí supuestamente ya tenían orden de aprehensión por desaparición. Dos de los siete uniformados estaban involucrados en otra investigación por ese delito y aún así siguen laborando fácil. Los utilizan para este tipo de casos. Se les abre investigación, pero después les dan su trabajo. También tenemos, por ejemplo, fue localizada la menor, pero lo curioso es que sin un rasguño, ¿no? Sin la ropa sucia. Que bueno, vuelvo a repetir, que bueno que así fue encontrada y que no corriera mayor peligro. Pero sí me parece curioso que pues con estas muestras de que no corren ningún peligro, ¿no? Entonces aquí está otra foto donde la chamarra blanca, muy blanca. O sea, ¿dónde estuvo? ¿Quién la tuvo? ¿No? Entonces no me explico cómo desapareció así tan de la nada. Y la familia por otro lado. Luego acá ya está el video. Bueno, la nota más bien. Dice, están sanos y salvos. Eso lo tuiteó Alfaro desde las cinco de la mañana. Cuando nadie iba a poder darse cuenta de lo que estaba pasando y para que la gente en cuanto despertara pudiera ver, pues, el hecho de que de que había sido ya encontrada y el gobierno apareciera como el héroe de la película, como en tantos casos hemos visto. A través de su cuenta de Twitter reveló que fueron días de búsqueda sin descanso en diferentes municipios y un fuerte despliegue de seguridad. Como resultado, el día anterior había sido localizado en la menor y ahora toda la familia ya apareció en una gasolinera por arte de magia. Ayer se localizó la pequeña Julia Isabel y hoy iniciamos el día con la noticia de que todos esperábamos escuchar a las doce y media de la mañana. Su familia fue localizada también. Luego los días de búsqueda sin descanso en distintos municipios del estado y un fuerte dispositivo de seguridad. Su mamá, su papá, su tía y el hermano que tienen denuncia de desaparición hoy están sanos y salvos. Asimismo, brindó todo su apoyo al equipo de la búsqueda, el fiscal estatal, a la Secretaría de la Defensa Nacional, en la Comisión de Búsqueda. Y bueno, pues, falta que expliquen cómo fue que tan fácil ahí aparecieron en una gasolinera. Dice el fiscal general reveló que el hallazgo ocurrió pasadas las dos y media de la madrugada en la comunidad de La Laja, en el municipio de Zapotlanejo. El fiscal general Octavio Solís detalló que todos los integrantes se encuentran en revisión médica. Sin embargo, se reporta con buen estado de salud y no será hasta que sean valorados y atendidos cuando se continúe con la investigación. Por su parte, Blanca Trujillo Cuevas, titular de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, detalló que las investigaciones para dar con esa familia incluyeron una serie de operativos con los que obtuvieron resultados positivos. Como se reportó, los cinco integrantes originarios de Zapopan fueron reportados como desaparecidos y luego fueron puestos en una gasolinera, como les comento. Entonces, todo esto me parece a mí un montaje burdo, bastante burdo. O sea, cómo es posible que así de buenas a primeras, ya, por arte de magia, se les encuentre el gobernador haciendo lo que nunca antes, es decir, pues, brindando todos los servicios del Estado, todos los equipos de búsqueda, cuando no lo hace por nadie. A mí ya con ese cuento no me vienen tan fácilmente a engañar que hay una vez, que hay las veces que hayan sido necesarias y de ahí aprendí a que del gobierno no debe uno de confiar y menos cuando son tiempos electorales, que son los deportes favoritos de estos tipos. Entonces, ahí me parece muy raro este caso, muy, muy raro, que no se le permita una entrevista. Siempre cuando una persona es encontrada, lo primero que hace los medios de comunicación es, wow, vamos a entrevistarla, cómo fue esto y lo otro y acá, nada, solamente el escándalo mediático y tan, tan. Yo sí voy a estar pendiente, voy a ver cómo se puede flackear este gobierno para poder saber cómo mintió el faro. Al tiempo, al tiempo. Así que, amigos, pues llegamos al final de este video. Déjamelo en los comentarios. Lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmonal. Nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre. Gracias.